¡Esto es loco! ¡Sola, sola! ¡No hay que llorar! 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 ¡Ay, no! ¡Párate, párate! ¡Qué gustazo, Pimpi! Ya porque me está gustando esto. Ya nos dimos cuenta. Yo la veo como mi comadre. Gracias, gracias. Pimpi, la verdad, ¿quién besa mejor? Usted. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¡Una, dos, tres, soñadores! ¡No hay que llorar! Bienvenida, Pimpi, el día de hoy a لاzana. Le voy a pedir que empiece con el regalo para Nathalie Gómez. ¿Ella besa mejor? Porque trae una bolsota grandototota. Yo le traigo a Nathalie un juguetito para su bebé Ivana. Yo creo que sí le va a gustar mucho, Nathalie. Gracias. Dios te bendiga y te esperamos de regreso. Gracias. Que lo abra. Claro, que lo saque. Sí, que lo saque. Guau, seguramente toda la quincena se va invertida. Pura cosa del mercadito. Me va a servir, me va a servir. Está bien, mira, prende. Qué bonito. Eso se lo regalaron al arroyito y como le quedó, se lo trajo. No, no, no. Oye, no seas así. Bueno, dice Nathalie. No, porque no. Tú ni trajiste nada. Bueno, mi presencia basta. Ay, hermoso. Oye, ¿cómo es posible que tú, Big Neurosis, no hayas traído nada para la festejada? Sí. Lo que pasa es que fui al cerro a correr un rato y ya no tuve tiempo. Invítame. Pero, ¿necesitas algo de mí? Si yo te he brindado toda mi amistad. Dale un sobre de mí. Y la verdad, quisiera casarme hasta contigo. Ay, gracias. Muy bien, ¿sabes? No hablamos de ese tema. Ah, bueno, perdón. Ahora voy a pedirle a Pimpinela que entregue el regalo a Nathalie Gómez. Ay, pero yo la verdad de todo corazón, la verdad, son unas toallitas, la verdad. Pues me van a servir de mucho, tú no te preocupes. Es el detalle y la verdad, la verdad. Unas toallitas. Ahí déjenlo, por favor. Gracias a nuestro equipo de escenografía. No, me chapulé. Encabezado por Pacote. Florexita, ¿usted qué regalo le va a dar? Déjame por mi regalo. Vamos a recibir cada uno de los detalles hacia nuestra compañera Nathalie Gómez. Ella es la conductora de la semana, Florexita, que reventó, por cierto, la red social ayer con su QR. Un detallito hermosa, gracias. Tan bonita como la mamá. Ay, qué bonita. Porque estamos seguros que va a estar hermosa. Ay, muchas gracias. Sí, con el buen fin. Un aplauso, por favor. Lo que más me gusta de este compañerismo que se ve, es la gran inversión que hacen para poderle entregar ese detalle a nuestra compañera. Aurora, por favor. Gracias, Aurora. Yo te traje un detallito pequeñito, pero no lo vas a ocupar. Ay, gracias, hermosa. Ah, qué regalazo. Pequeñito o grande. Súper. Pañalistas. Tan caros. Muy bien. Gracias, Gótica. Y ahora, Fátima. Fátima, a Fanny, Fanny. Ay, hola, Fanny. A ver, el micrófono, por favor. Neurosis, por favor. No le trajo nada. Yo le tengo un regalo muy especial. Ahora sí. ¿Qué pasó? Para que te veas guapa cuando tu bebé nazca, te regalo el maquillaje el día de tu parto. Ah, se le va a regalar un maquillaje hasta el día del parto. Ah, bechapolí. No, para que sea guapa cuando nace. Pero ella ya no va a estar a la niña. Bebé, yo estoy guapa cuando nace. O sea, cuando nazca la niña, vamos a pillar a la niña para que nazca bonita, ¿o qué? Sí, es que todo está aquí en el bar. Pero a lo mejor usted no llega para dos meses. Ay, Xavi. Bueno, lo puede cambiar para el día que quiera. Muy bien, bravo. Gracias. Por favor, Rubí. Ay, señor Chavana, yo lo dejé también acá atrás. Sírvase con la cuchara grande. Ah, me va a regalar un bote con agua. No, señor Chavana, yo le traje joyería de oro blanco para que se lo ponga su bebé. Ah, los aretitos. Una cadenita y unos aretitos. Ahí está. Échenle agua a ver si no se hace verde. No se hace verde. ¿Qué le pasa, señor Chavana? Oro fino, amiga. Muchas gracias. Vamos. Es el primero de muchos, amiga. Ese osito es caro, ¿eh? Carísimo. Ese es muy caro. Carísimo. Y mucho dinero. Gracias, Aris. Vamos ahora con Ludivinita. Micrófono, por favor, Fanny. Yo le quiero dar a Nathalie para su bebé sus primeros aretitos. ¡Oh! ¡Ábrelos! Muchas gracias. Pero ábrelos. Que no abra, por favor. Qué bonito. Hay que ver los aretes. A ver. ¡Ay, cosita! ¡Wow! De oro. Son de oro, Chavis. Y no son imitación. Esos no se hacen verdes. Qué bonito, Ludivinita. Sus primeros aretes de la bebé. Así es. Muchas gracias, hermosa. Esos sí son de orégano. Es el orégano que le ponen las hamburguesas. Ahora sí. Ay, qué bonito. Presúmano, Giselle. Presúmano. ¡Qué emoción! Amiga. ¿Qué será? ¿Qué es el bravo que le va a regalar? Mira, le aplastas al bracito y late su corazón. Mira. Escúchalo. ¡Ah! ¡Qué bonito, amiga! Ya grabamos la voz de tu bebé, mira. ¿Ah, sí? Mira, fíjate. ¡Mamí! ¡Oh! ¡Mamí! Mira, mira, otra vez. ¡Mamí! 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 Amiga, gracias. De nada, amiga. Gracias, gracias. Para que mi sobrinita cuando nazca tenga que abrazar. La sobrinita, 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 Ivana, Ivana, baby, Ivana. Yo jamás imaginé que Giselle tuviera un oso tan grande para regalárselo. ¡Ah! Ya viste decirlo, si tiene otro más grande. La hipócrita. Claro. ¡Qué bueno! Tenía más grande, pero este es para que se acople a la nena, Ivana. Doctora Espejel, por favor. Gracias, señor Chabana. Nat, yo te traje un mini detalle, pero con mucho corazón, con mucho cariño. Que Dios te bendiga y muchas felicidades. ¡Ay, gracias! Y lo dijo como si fuera fiesta infantil. Yo voy a ser la animadora infantil de su fiesta de un año. Ok. ¡Ay! Por todo oncia y todo el show. ¡Ay, la abuela es muy hermosa salienta, abuelita! ¡Carelli, por favor! ¡Carelli le va a regalar una camioneta azul! ¡Ay! ¡Ándale, Carelli! Yo mando a traerte tu regalo, ahorita te lo traen. ¡Ay! ¡Ahorita te aviso! Ahorita te aviso. Gracias, gracias. ¡Ay! Ya lo traen, ¿verdad? El papá ya lo está trayendo ahorita. ¡Ay, qué bonito! ¡Aplausos por favor! ¡Carelli! No, Carelli no se anda con mafufadas. ¡Ah, no! Billetón que le cae por OnlyFans. ¡Ay! Por todos lados. 800 en una página, más otros 800, de a 30 dólares cada enfermo. ¡Oye, no! ¡Aquí hay mujeres, Carelli! Pero siempre en humilde. ¿Qué se escribieron? Bien. O sea, sus pies en la tierra y vean las uñas. ¡Qué hermosa! Están tan limpios que Zumbido le va a dar un beso. ¡Venga, Zumbido! Imagínese lo que no pagaría un enfermo de los de OnlyFans por darle un beso a los pies. Un beso legado a los pies. Sus pies. Chavis, ahora hay que darle un beso a los de Zumbido. ¿Qué, qué, qué? Agáchate. ¡Ya lo moció! ¿Sí te gusta? Alguien del público que quiera darle un beso a los pies de Carelli. ¿Todos? ¡Bien! ¡Bien, Chavis! ¡Venga por acá! ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Ya llegó el regalo! ¡Ya llegó el regalo de Carelli! ¡Pásale! ¡Ay! ¡Pásale! ¡Pásale, Pásale, Carelli! ¡Ve por él, Carelli! ¡Ándale! ¡Ah! ¡Oh, bueno, me lo que me lo pegamos! ¡Ah! ¡Oye, cuando salió el chivete de neurosis! ¡Qué bonito! ¡Ay, mamá! ¡Guau! Gracias, Karen. No la ensucia. ¿Qué pasa que va a dormir la bebé? ¡Qué padre! Oiga, ¿es cama o es que...? ¿Es una camita para ponerla en la bebé? ¡No puedo creerlo! Oye, es un oso de esos, ¿vale? ¿Esta es su tamaño, Chavis? ¡Ah, no es oso, es marrano! ¡Es un marranito! ¡No, el peluche! ¡El peluche! Le cayó la cara. Este ni siquiera lo venden en México. Oye, ¿y el otro marrano? ¡Pero doble! ¡Eh, perdóname! O sea, ya todos se quieren poner el saco. Gracias, Chavis, hombre. ¡Para el marrano! Oye, no me va a echar la... ¡No, yo te voy a faltar! ¡Ah! ¡Me lo dio más a mí! Me lo merecía. Ya vas a empezar. Por andar irrespetuoso. Sí se parece que se quiten la gorra, Neurosis. Traen el... Traen el mismo. ¡Me quito la gorra! ¡Le he borrado arte, gordito! ¡Qué regalazo, Carelli! ¡Esa es un tema te va! ¡Wow! Te luciste. ¡No manches! ¡Ya se cansó! ¡Se lució, se lució! ¡Acarre aire! ¿Cómo te quedó? Por favor, Benefia. Por favor, Benefia. ¡Ay, ya trae un osito! ¡Ay, amiga! ¡Mucho oso! ¡Oh! ¿Qué regalazo está ahí chiquillo, hombre? ¡Ay, para Baby, Ivana! ¡Es conozón! Y toallitas húmedas. ¡Mamá! Que se cruzan mucho, entonces, lo esperamos conmigo. Si ven que el regalo está muy peñasqueado, entiendan que la perra anda brava. Acabamos de salir... ¿Pandemia todavía? ...de un proceso de pandemia. Todavía sigue. Poco a poco se va haciendo la familia, Chavis. ¡No, Chavis! ¡No, Chavis! Lo que sea, está bonito. ¡Van, Leida, por favor! Yo también te traje un detallito, hermana. ¡Ay, hermana! Muchas gracias. Ábrelo, hermana, te va a gustar. ¡Ay, hermana! ¿Ese regalo de quién es? ¡Mamá, madre, mamá! Este se lo traje yo y José, Chavis. ¿José? ¿Quién es José? Altonio. ¡Ah! ¡Una pañada! ¡Ay! No lo... Chavis, no lo quiere decir, pero... ¡Te da pena! ¿Vienen colombianos? Sí, lo puse. ¡Ay, vienen uniformados! ¡Ah! Ya se nos da un acuerdo. ¡Aca, ni más! Oye, ven para acá, ¿por qué le tienes miedo? Le quiero contar, Chavis. ¡Vienen uniformados! ¡Qué bonito se ve! ¡Ah! ¡Que no te quiero! ¡Que no te quiero! ¡No te voy a hacer caso! ¡Entiende, por Dios! ¡Entiende! ¡Chavis! ¿Se escuchó lo que me dijo? ¿Lo que dijo? Que te ama. ¿Qué le dijiste? ¡Qué mal, Altonio! ¡Ah! ¡Oye, no! ¡Pónganme! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo va a andar? ¡Acomódame al marrano! ¡Acomódame al marrano! ¡Siéntate, gordito! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Ven para acá, Antonio! Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres así con mi... Con la Leida? Me pescó...